buen día a todos gracias por su tiempo por su interés al mercado ruso seguro que provocan muchas discusiones muchas dudas incertidumbre que está pasando realmente en un país de otro continente y seguramente quien los medios de comunicación no ayudan mucho para tener para obtener el entendimiento completo de lo que está pasando en rusia y sobre todo qué ha pasado después de las sanciones y cómo pasa que ahora la verdad es que nuestro mercado tiene más oportunidades más que nunca para para las empresas privadas y déjame por favor de empezar de alguna información general sobre rusia para profundizar su conocimiento pues primero voy a dar a darles un poco de datos generales sobre rusia para profundizar su conocimiento del país luego las características clave del mercado situación actual en el mercado del país más accionado del mundo las ventajas desventajas problemas rutas logísticas modalidades de pago aranceles a canales de comercialización luego vamos a hablar de tres temas principales de líneas priorizadas donde rusia tiene más potencial para empresas peruanas es decir textiles para hogar y también incluyo aquí el tema de decoración artículos de regalos vestimenta para mujeres y vestimenta para niños y por la última parte vamos a hablar sobre las principales conclusiones y recomendaciones de nuestra oficina comercial del perú en rusia bueno seguro que como ustedes saben a rusia es el país más grande del mundo con la población no tan grande pero también la población con el poder adquisitivo bastante alto sobre todo para los artículos de alta gama rusia tiene divisa nacional rublo pero que realmente la tasa de cambio es bastante instable por los últimos dos años la tasa de cambio ha triplicado y también ha disminuido más de casi tres veces entonces muchas empresas rusas y muchas empresas extranjeras para sustraven para negocio internacional prefieren usar una divisa fija como euros o dólares las principales importaciones de rusia actualmente son automóviles productos químicos y alimentos y principales exportaciones son la metales minerales hidrocarburos y los principales socios de rusia en el comercio exterior son china alemania y antes de las sanciones también eran países bajos rusia está ubicada en la parte del continente de la parte de europa pero la mayoría de nuestra de nuestro país está situada en la parte asiática tiene ocho zonas climáticas y 11 horas zonas horarias es decir que ahora estoy hablando de moscú y tenemos con lima ocho horas de diferencia pero igualmente para para que yo hable con otra parte de rusia como la de costo o siberia también tendría que calcular en qué hora es así que no se puede decir en general qué clima o qué hora en rusia es es muy relativo y también depende de la región cambian algunos gustos de consumidores pero bueno el idioma sigue el mismo y el año 2022 el pib era 1738 mil millones de dólares americanos nuestro mercado ahora mismo tiene tantas ventajas como desventajas vamos a empezar de lo positivo rusia tiene a pesar de todas las sanciones que no son ni la primera ni la segunda vez en su historia tiene una muy fuerte base económica basada en sus abundantes recursos naturales como gas petróleo y muchos más luego la fuerza laboral de los rusos está formada y su costo intermedio la vuelve accesible para inversos extranjeros el país tiene deuda pública muy baja a pesar de las sanciones seguimos como la economía global número 11 del mundo y con muy cómodas reservas de divisas extranjeras y su grave de cuenta corriente y lo último pero no es lo último que rusia ocupa el puesto 28 de los países donde es más fácil hacer negocios según el banco mundial las desventajas de nuestro mercado ahora mismo es que la economía rusa sigue siendo muy muy dependiente de los precios de los hidrocarburos y materias primas al igual que de las importaciones de los bienes de capital y tecnología extranjera luego lamentablemente por la parte política la confianza de negocios en el sistema legal sigue siendo bastante débil las reglas de legislación de contraduría son complicadas a veces contradictorias muchos sectores considerados como estratégicos para el país están cerrados a las inversiones extranjeras en este momento por las razones obvias por los temas políticas y hay muchas tensiones geopolíticas se nota muchísimo pero las sanciones económicas de las partes de los estados unidos de la unión europea se han multiplicado lo que complica seriamente el desarrollo de los negocios y aumenta los costos y lamentablemente si seguimos con bastante alto nivel de desconfianza hacia el país tanto en el nivel de empresarial como en otros niveles cómo ha cambiado la situación después del febrero 24 de 2022 nunca parecía que eso podría ser posible pero casi mil empresas extranjeras han salido del mercado ahora en rusia no se ven ni las empresas inditex empresas de ikea muchísimas empresas tanto de vestimenta artículos de hogar cosmética automóviles todos productos de lujo básicamente casi todos han salido del país luego decenas de marcas y productos textiles han cerrado sus tiendas primero dijeron dijeron que era temporalmente luego por ejemplo como la empresa japonesa y uniclo este año en fin aunque había pagado su alquiler en todos los centros comerciales por rusia pero en fin decidió totalmente cerrar sus negocios y en su lugar y en su lugar ya ocupado unas empresas rusas y de los países neutros política el gobierno ruso así que bastante proactivo con su política de sustitución de importaciones de los países considerados como no hostiles o neutrales pues eso es el primer blote que ustedes tienen que considerar mucho que ahora la competencia de los países en el sector textil de los países como españa italia francia sobre todo japón ya casi no existe esa competencia porque la 90 por ciento de las marcas salieron del país y aunque se encuentra la manera de comprar todavía algunos artículos de los saldos por internet por algunas plataformas de ecommerce realmente ya no hay ninguna nueva colecciones ni en los aeropuertos de en las secciones de duty free ya no absolutamente en algunos artículos actualizados el nivel de competencia de las empresas que podrían ser muy muy competentes para los productos peruanos ya no existe otra tendencia muy importante es que empezó a un renacimiento de la industria local textil la verdad es que no es algo totalmente nuevo ya con el primer paquete de sanciones en 2014 por la situación de kremia cuando también muchas sanciones fueron impuestos a rusia ya empezó a desarrollarse la industria local los diseñadores rusos empezaron después de tener de obtener su formación en europa empezaron a regresar a rusia y empezar sus propias marcas su propio negocio ahora mismo pero ahora la verdad es que tenemos un boom real de marcas rusas de vestimenta y de artículos para hogar y ahora solamente por ejemplo para el sector calzado textiles para hogar y vestimenta tenemos más de dos mil marcas rusas tenemos con 20 por ciento incremento de producción local de todos esos productos es decir en valor es más de 40 por ciento y muy fuerte apoyo del estado a través de incentivos financieros y fiscales para algunas donde si un empresario ruso que trabaja en este sector puede comprobar que su proyecto es por ejemplo sostenible va a generar muchos puestos laborales que gobierna hasta que de incentivos financieros por algún momento no paga impuestos o paga muy pocos impuestos esto todo mucho incentiva el desarrollo de la industria local pero el problema que tenemos y como he hablado con muchos compradores rusos diseñadores que el problema es carencia de buenas materias primas que antes rusia casi todo había comprado de los saldos de italia francia españa y rusia lamentablemente no tiene materias primas que depende muchísimo de importación lo que ahora hace mediante los países como turquía china irán etcétera y la tercera tendencia muy interesante que tenemos a partir de las sanciones es el cambio drástico en hábitos de compra tenemos más de 200 por ciento de incremento de ventas en línea los rusos más en más no solamente estoy hablando de las ciudades grandes como san peterburgo novosibirsk samara no pero en las ciudades medianas de población mediana pequeña más gente tiene acceso a diferentes plataformas de ecommerce que también tienen muchas ofertas que si uno compra online puede comprar con más descuento así que ahora es un boom de ecommerce en rusia y eso podría ser también importante si alguien quiere abrir un almacén en rusia vender productos que es muy importante más que nada e incluirse en las de comercio electrónico y luego también nuestra oficina ha realizado un estudio estadístico sobre este tema y resulta que ahora hay un incremento enorme que empezó ya desde los tiempos de cuarentena de kobe un incremento casi 20 por ciento de compras de productos para el hogar así que la mentalidad ha cambiado también con él con el inicio de más trabajo teletrabajo trabajo en línea ahora bueno aunque ya muchas empresas ha vuelto que eso sé que sus empleados trabajan desde oficina pero también bastantes empresas dejan trabajar algunos días desde casa y entonces la gente empieza a invertir más en el hogar y eso crea una muy buena oportunidad para la oferta de artículos para un hogar bueno eso es una una imagen de cuántos centros comerciales tienen esta esta imagen pero realmente esa imagen de hace unos meses ahora muchos de esos espacios cerrados por ejemplo por zara ahí hay otra empresa multinacional rusa que ha aumentado muchísimo agresivamente sus ventas en rusia y para empezar ahora ya estos espacios están ocupados por otra empresa y muchas marcas más si continuando el tema de nuevas tendencias que están pasando en rusia después de de empiezo del conflicto armado claro para ustedes como exportadores el tema de logística aranceles modalidades de pago son los temas críticos y no puedo no mencionarlos y decirles cómo realmente está la situación lo primero principal es tengo que informar que en los tiempos soviéticos rusia y perú teniendo un acuerdo comercial lamentablemente desde 90 todavía nuestros países no tienen acuerdo comercial como tiene perú y eeuu son los países de la unión europea así que lamentablemente todavía no pero estamos trabajando en eso para preparar una base fuerte para la creación de un acuerdo comercial entre nuestros países para para que se puede bajar las aranceles actualmente para para traer a rusia los productos como hilados tejidos el arancel es 5% tarifa de arancel y para llevar un producto terminado como ropa accesorios es 20% por eso claro más importadores los rusia están más motivados comprar de perú solamente hilados o máximo telas porque para el producto terminado tarifa arancel es muy alta específicamente según la naturaleza del producto es decir si es algodón natural 100% natural 100% alpaca natural o lana o es un blend con algunas fibras sintéticas artificiales también depende del contenido del producto también aranceles dependen mucho también me cabe mencionar que algunos productos textiles están incluidos en la lista de productos sancionados para llevar a rusia como por ejemplo algunos fibras naturales no alpaca 100% pero algunos productos con ciertos tipos de algodón sí también están incluidos en esta lista y hay que ser muy cautos con esto y lamentablemente si lo que nos falta mucho es un acuerdo comercial entre nuestros países pero estamos trabajando en eso y esperamos que el próximo año podemos lograr algunos resultados en este rumbo El siguiente tema que preocupa tanto a exportadores peruanos como a importadores peruanos y este tema fue elevado hace un mes cuando nuestra delegación de siete empresas rusas visitó la feria pirumoda con la misión inversa posterior en Arequipa que los temas logística que los temas logísticos es lo primero que normalmente nos preguntan pues sí la realidad es que ya no hay rutas como antes de Perú hasta Europa y luego directamente que van a Rusia como casi todas las empresas logísticas grandes también dejaran de trabajar con Rusia directamente pero ya hay una alternativa que usa todo el que usan muchos importadores los temas logísticos rusos es utilizar países neutros como Turquía, Kazajistán, Armenia, Irán, China que tienen ruta directa logística con Rusia y que en través de esos corredores logísticos se realiza el movimiento de mercancía Lleva más tiempo, sí, lleva más dinero, sí, pero es la nueva realidad que tenemos y más y más empresas involucradas en importaciones prefieren usar o socios en Turquía, China, Irán o abrir incluso sus propias sucursales o utilizar los medios de empresas de transporte para poder solucionar el problema logística Lleva bastante más tiempo y lleva más y lamentablemente eso aumenta mucho el coste logístico del producto pero la realidad es así y también algunos compradores me dijeron que antes de las sanciones tuvieron socios en Europa sobre todo en los países bálticos como Lituania, Letonia, Estonia y los que todavía tienen buenas relaciones con sus socios, algunos por documentación ponen primero que la mercancía llega hasta estos países y luego de estos países por tierra la mercancía llega a Rusia Y el siguiente tema, los pagos Me acuerdo que en la Feria Perumuda muchas empresas peruanas siempre me preguntaban cuál es la situación de pago Si es verdad que todos los bancos rusos ya no pueden realizar transferencias internacionales, si los rusos no pueden comprar dólares Pues les digo la verdad que realmente en Rusia existen más de 400 bancos y solamente un poco más de 20 están realmente cortados del sistema de Swift Pero el resto de bancos, si todavía trabajan con Swift Perú como en el nivel estatal nunca ha prohibido transacciones entre Rusia y con Rusia Así que eso depende de la decisión del banco con que ustedes están trabajando Al menos que ya sepa que algunos bancos europeos y americanos que trabajan en Perú prefieren no recibir transferencias desde Rusia Pero por eso antes de firmar un contrato con una empresa rusa siempre mejor averiguar y comunicarse con cada banco para asegurar que la transferencia va a estar aceptada O si eso no es posible, buscar otros bancos y hablando de la experiencia de las empresas rusas que sí, todavía hay bancos en Perú que trabajan con Rusia y reciben transferencias directas desde Rusia Pero en caso que eso no sea posible, siempre hay empresas de transporte que ya tienen un nuevo servicio No solamente servicio logístico, sino también se llama Fulfillment que ayudan con transferencias que lo hacen desde el banco ruso a un banco como Kazajistán, China, Turquía o Dubái y de ahí ya envían el dinero al Perú Así que este problema sí existe, pero ya hay nuevas alternativas que las empresas usan Así que no se puede decir que es imposible recibir transferencias desde Rusia Y también hay que tener en consideración que eso también sube bastante el precio final del producto Porque por ejemplo las empresas de transporte que ahora también son proveedores de este nuevo servicio de Fulfillment Cobran comisiones y las comisiones son a partir de 4% a veces hasta 20% Y claro, unas empresas pequeñas rusas no pueden trabajar bajo esas condiciones Pero las empresas medianas, grandes, para eso no es un problema Y como alternativa, que hacen por ejemplo las empresas pequeñas, que también conocemos en nuestro trabajo diario Que simplemente lo que hacen es que las empresas pequeñas consolidan sus pedidos Y así juntos pueden también pasar esta situación ¿Cuáles son los principales canales de comercialización en Rusia? Siempre, claro, hay un nivel B2C, Business to Client Que son directas al consumidor final Es decir, muchas empresas hacen promociones a través de redes sociales Con un link, un enlace activo directo para vender su producto Aunque en Rusia las redes sociales como Facebook, Instagram ya llevan como segundo año bloqueados Pero bastante gente usa el servicio de VPN Así que puede accederlo O también ya usan Telegram, canales Telegram, o usan otros, Contaxia, o usan otras redes sociales para vender su producto Y claro, también tiendas en línea Tenemos ya muchas aplicaciones desarrolladas dentro de Rusia Muchas webs que dejan de vender su producto así directamente Y realmente a la gente le encanta el tema de ventas de compras en línea Y ya se ha convertido en una costumbre muy fuerte Sobre todo de la gente de las ciudades grandes y medianas También, claro, algunas marcas, tiendas de prestigio que venden producto de muerta gama Tienen su distribución exclusiva Y en las tiendas de multimarcas regularmente realizan eventos de pop-up El siguiente canal de comercialización es B2B Aquí trabajamos con las principales plataformas digitales de comercio electrónico y de marketplaces Son marketplaces como Ozone, Wildberries, La Moda, que son muy, muy populares Tienen, básicamente el envío es totalmente gratuito Una persona puede pedir, por ejemplo, hasta 10, 15 piezas Probar gratis, elegir lo que quiera y ni pagar a la comisión ni gasto de envío Así que eso es muy, muy cómodo en Rusia ahora Yo veo realmente cada vez menos gente en los centros comerciales En las tiendas de ropa Porque la gente compra mucho y mucho más online Y también el proceso, por ejemplo, los trámites de devolución son muy fáciles Y esto encanta a la gente Y también en el nivel de B2B, claro, hay nivel de agentes, representantes de empresa Que también trabajan con el consumidor ¿Cuáles son los principales criterios para la selección de proveedores para principales compradores rusos? Creo que es lo que más interesa a ustedes ¿Cuáles son sus criterios para elegir con qué proveedor trabajar, con qué no? Bueno, lo primero y principal, como para cualquier tipo de negocio, claro, es la rentabilidad del producto Y claro, tienen que tener los precios FOB listos y mejor ya con la cotización de las empresas logísticas Que podrían dar la cotización de cuánto va a costar llevar el producto Para marcas ya hechas, es muy importante si está posicionado fuertemente en el mercado internacional Y si es popular esta marca Así que mejor si ustedes, por ejemplo, quieren entrar en el mercado de Rusia ya con una marca hecha Es muy importante que en Europa o en los Estados Unidos ya es popular Así que a la gente rusa le gustan mucho cosas nuevas Pero mejor con más historia, mejor Los compradores rusos son muy atentos a los detalles en las prendas Normalmente piden para la primera o segunda vez el orden mínimo en cantidad Y prefieren que forma de pago, entrega Bueno, muchos están de acuerdo que sea el 100% Pero también prefieren en los principios hacer claro el pedido mínimo Para evaluar los gustos de los consumidores Y también para sus socios en el exterior Como antes muchos compradores rusos trabajaban con Europa Con Corea del Sur, sigue trabajando con China, claro Es muy importante el nivel de confianza entre proveedor y comprador Y comunicación muy directa Los rusos, hay que también tener en consideración la mentalidad de la gente que trabaja en negocios Que a veces parece demasiado directa Pregunta cosas muy claramente Y esperan la misma respuesta El tema de textiles para hogar Y no incluiría solamente textiles Sino también artículos de decoración Que ahora este tema es Gana cada vez más y más popularidad Hay un boom de marcas rusas Y muy interesante que casi todas las marcas rusas llevan los nombres Que parecen a los nombres extranjeros Sobre todo parecen a nombres españoles, italianos, franceses Así que incluso con esto Aunque está fabricado en Rusia o en Bielorrusia Intentan siempre tapar como si pareciera a una marca extranjera Así se vende mejor Principalmente como ustedes pueden ver en el diagrama a la derecha Más de la mitad del consumo lleva la ropa de cama Aquí hay que tener cuidado que Rusia tiene una política de protección De su propia industria De ropa de cama Así que para llevar a Rusia un producto terminado Para una ropa de cama La tarifa arancel va a subir más de triple Así que la mayoría de las marcas extranjeras De ropa de cama cuesta muchísimo más Que lo costaría en otros países Porque Rusia tradicionalmente Desde los tiempos antes incluso de la revolución Tenía industria ligera Tenía fábricas con toda la infraestructura Para producir su propia ropa de cama Y Rusia tiene su propio lino Tiene algodón barato del país vecino de Uzbekistán Y entonces entrar con una marca nueva de ropa de cama Va a costar muy caro Pero una alternativa muy buena Es vender telas Porque Rusia ahora tiene carencia de materiales De materias primas naturales No existe ningún producto Por ejemplo con algodón pima Absolutamente Y llevar Y visitamos el mes pasado Con los compradores rusos Unas fábricas de algodón Estaban muy contentos con la calidad Estaban muy impresionados Con la altísima calidad de pima De tanguíños Otro tipo de algodón Con mezcla también Así que en el sector de ropa de cama El más potencial Mantiene las telas y lados Luego ropa de baño Tapicería Ropa de cocina Revistimiento de suelos Eso tiene mucho potencial Las aranceles no están elevadas a propósito No hay política de protección Para los productores rusos en ese sentido Entonces eso facilita bastante La entrada al mercado La mayoría de los países Con quien trabaja Rusia En este sector Son Turquía China Uzbekistán Pakistán Es como ya mencioné antes Dentro de la pandemia Pasó un cambio fuerte De la mentalidad Si antes la gente más invertía En artículos de vestimenta Artículos de decoración De accesorios Más para salir Afuera Luego cambió la tendencia Y más y más consumidores Preferían invertir En compras De artículos para hogar Así que podemos ver El cambio grave de actitud Como de compra De algo necesario A la compra de algo Estético Bello Conveniente La gente quiera cada vez Ver su casa más cómoda Más conveniente Para verlo no solamente Como espacio familiar Como escapada De la rutina De problemas Entonces Es ahora Es la hora Realmente Entrar con nuevos productos De textiles para hogar Que por ejemplo Todas las tiendas De Inditex Que existían En cada centro comercial En todas partes de Rusia Ahora Casi todos esos lugares Están ocupados Por marcas De textiles para hogar Muy importante Esta tendencia Veo Y incluso Zara Home Por ejemplo Que todavía no existía Ya hay Zara Home Y Zara Vestimenta Tanto para mujeres Como para hombres Ahora todo ese lugar Está ocupado Con marcas Simplemente De artículos Para hogar Y los principales jugadores Son empresas Togas Ecotext Del Textil Y unos más Del sur de Rusia Que producen Algunas partes Producen en Rusia Algunas producen En los países Cercanos a Rusia Y el crecimiento Esperado De este sector En los próximos Cinco años Son más Del 4% Así que eso Donde Vemos Como la oficina Comercial Más Ah disculpa Yo veo Una pregunta Si es aceptable No Con tarjeta De crédito No se puede Porque En cuanto Empezó El conflicto Armado Y las sanciones Estaban impuestas A Rusia Todas tarjetas Tanto de crédito Como de débito Dejaron de funcionar Así que si ustedes Van a Rusia En ninguna web rusa En ninguna tienda Aquí No va a funcionar Su tarjeta Igualmente pasa a mí Cuando viajo a Perú O viajo a Europa Mi tarjeta Emitida por Banco Ruso No funciona Las máquinas No aceptan Este chip Ni tampoco Se puede realizar Un evento online Así que ¿Cómo hace la gente? Bueno Ahora hay Un servicio De que la gente rusa Va a otros países Como Kazajistán Armenia Y Si los bancos Ahí Aceptan su solicitud De abrir una cuenta bancaria Ahí La gente puede Emitir una tarjeta bancaria Ahí Pero Claro En el nivel del país La proporción De esta gente Es muy baja Así que Lamentablemente Con el tema De tarjetas de crédito Es un gran problema Así que Para los rusos Para viajar Tenemos que llevar Efectivo Como en los viejos tiempos Requisitos para tener Un almacén Realmente Para abrir Una empresa En Rusia No siempre Es necesario Ser residente Se puede Abrir una empresa Tipo SL Sociedad Limitada Incluso Incluso Un extranjero Que no es Residente Pero Por ejemplo Para abrir Una SA Si Sociedad Anónima Hace falta O ser residente De Rusia O tener un socio Ruso Que puede abrir Por su propio Cuento Para abrir El almacén Exactamente De almacén Bueno Se puede Abrirlo Incluso Como autónomo Como No importa SL O empresa SA Pero es muy importante Como la situación Realmente está cambiando Muy a menudo Así que En el momento Cuando usted Está listo Para hacerlo Mejor que se comunique Con nosotros En la oficina Para que podemos Proverles La información Más Más actualizada Bueno Eso yo quisiera Darles Unos precios Preferenciales Referenciales De cuánto cuesta El producto En el sector De lujo Segmento Premium Y Masivo Por ejemplo Lamentablemente Más que alpaca Para un consumidor Ruso De alta gama Con alto poder Adquisitivo De productos De alta gama Tazomira Eso es Producto Número 1 Que Casi todo el mundo Sabe Aproximadamente Bueno Ahora Cuando así Esa presentación La tasa de cambio Era diferente Ahora Como ustedes Pueden ver En la presentación Un dólar Es 69 Ahora es casi 90 Así que ya es diferente Pero más o menos Yo diría Que una Manta De cashemira Lo que En precios Es más cerca A lo que va a costar Algo de alpaca Por ejemplo Va a costar Sobre Lo más caro 2500 2700 dólares Y en el nivel De segmento De lujo Hasta 1300 1400 dólares En el segmento De premium Pudimos ver Que por ejemplo Una manta Fabricada en Perú No de alpaca Sino de lana Costaba Como más caro Sobre 1300 200 dólares Y lo más barato 200 y pico dólares Bueno También como referencial Puse algunos precios De mercado masivo Pero no creo Que eso sería un caso Porque Considerando el tema De costes logísticos Costes de transferencia Bancaria Realmente No merece la pena Entrar en Rusia Con productos De baja gama Porque la competencia De países cercanos Como China Turquía Pakistán Va a ser Un grave problema Así que lo que vemos Como más potencial Para mercado Para mercado ruso Para productos peruanos Es Producto De media mas ¿No? Y producto De alta gama Sí Para empezar Como Culturalmente Las mujeres Rusas Invierten bastante En su vestimiento Productos de belleza Y Casi En todos los casos El mayor Bueno La mayor Preferencia De mujeres Son Comprar productos Importados O de unas marcas Locales Pero ya Bien reconocidas Con una historia Popular Criterios de Mayores criterios De compra Diseño De la prenta Tiene que ser Algo Clásico Pero también Algo Original También Corresponde mucho Del estilo De la vida Si la persona Que compra Va a ir Cada día A la oficina En el centro De la ciudad O es otro Ambiente O trabaja Desde casa Tiene que tener Un comprador Ruso Que trabaja Con la vestimenta Para mujeres Siempre Intenta Obtener Equilibrio Entre Nivel de servicio Nivel de Oportunidad Comercial Para invertir En esta marca Conveniencia Y Plazos de entrega Que es muy importante Respetar Los Plazos de entrega Ya Firmados Y claro La calidad Del producto Si antes La preferencia Era solamente En el diseño Ahora Más y más Consumidores También No quieren Sacrificar La calidad Y el toque Agradable De la prenda Por eso Vemos Más y más Popularidad De prendas De fibras Solamente naturales O con mayor Contenido De fibras naturales Las principales Características Esenciales Que tenemos En el mercado De Para mujer En Rusia Son los siguientes Que hay Muy Débil Comunicación Entre diseñadores Y fabricantes Hemos escuchado Bastantes Quejas De diseñadores Rusos Que es muy difícil Explicar a fabricantes Por ejemplo En China Que realmente Quieren Y en muchos Casos Están decepcionados Por lo que Les viene Desde China Así que Por eso Antes Más diseñadores Trabajaban Con Productos De Italia De España De Francia Donde era El gusto Era más Parecido Y era más Fácil Controlar El proceso Muchas Hay muy fuerte Dependencia De importaciones Como antes Ya mencioné Ahora ya Hay diseñadores Rusos Ya hay fábricas Hay equipos Maquinarias Pero lamentablemente Faltan mucho Las materias Primas Tanto de alta calidad Como de calidad Ordinaria Pero en Rusia Falta mucho La materia prima Que eso también Podría ser Interesante Para las empresas Que puedan vender Productos Como helados Tops Telas Para este tipo De producto Casi todos Fabricantes De ropa Artículos Para hogar En Rusia Van a considerarles Con mucho entusiasmo Otro problema Es Es que La mano De obra Calificada No es suficiente Y por eso También Eso crea Una oportunidad Para Oportunidades De sourcing En Perú Por lo menos En algunas etapas De la producción De producto Algunos compradores Me compartieron Su experiencia Que a veces No podían Por falta De obra De mano Calificada O falta De las últimas Tecnologías En maquinarias En sus fábricas Pero hacían Hasta cierto nivel Por ejemplo Abrigos En otro país Pero sin Botones Sin algunos Detalles Para que no se vea Como un producto Terminado 100% Y así luego Lo traían A Rusia Y eso también Podía Ayudarles A disminuir El coste Otro problema Es Es que Exportaciones Prácticamente Nulas Rusia Casi no Exporta Su propia Ropa Sus propios Accesorios A los países Cercanos No tenemos El nivel Elevado De esta Industria Pero también Eso claro Crea Una enorme Oportunidad Para el Perú Por ahora Tenemos En este sentido Tenemos Un lance Muy fuerte Con países Como Kazajistán China Kyrgyzstan Uzbekistán Donde Donde Producen Más Marcas De ropa Rusa Pero esperemos Que Con más Posicionamiento Del Perú Como país Con oferta Exportable Espectacular Que si Podemos Lograr Cambiar Esa Situación Y que Más Y más Empresas Rusas Pueden Echar Vestazo Pueden Considerar Perú Como Otra Alternativa Muy Beneficiosa Para Su Negocio Si Hablando En breve De la Composición Del Mercado Ruso Actualmente Si Como Ustedes Pueden Ver En El Diagrama Como Un poco Menos De Mitad 40% Lleva China Y El resto Bueno Después De China Nuestro Socio Más Importante En El Sector Textil Es Turquía Y Luego Los Países De Asia De África Del Norte De Países Bálticos Y Italia Bueno No La verdad Es que No Todas Fábricas No Todas Empresas De Italia 100% Han Cerrado Sus Vínculos Empresariales Con Rusia Todavía Hay Empresas Que Siguen Trabajando Con Rusia Sobre Todo En El Tema De Telas Y Algunas Marcas De Ropa Ya Bien Posicionadas En El Mercado Ruso Entonces Para Una Misma O Similar Calidad De La Prenda Importada Cuesta Más o Menos 30% Menos Que La Misma Prenda De La Misma Calidad Que La Producida En Rusia Por Eso Muchos Compradores Hasta A pesar De Que Ya Hay Tendencia Un Boom De Interés A Las Marcas Rusas Siguen Comprando Más Del Exterior Bueno Hablando Muy Muy Breve Cuáles Son Los Principales Jugadores En El Mercado Local Ahora Productos De Alta Gama De Alana De Pela Finas Y De Fibras Nobles Son Las Empresas Como Dos Stories Mir Kashmir Addicted Free Age Siguen Algunas Marcas Extranjeras Como Sobre Todo Brunado Cucinelli Eso Casi Todo El Mundo Conoce Windsor Joseph Y Cada Vez Están Creando Están Están Creciendo El Interés A Nuevas Marcas Como Ahora Yo Vi En Muchos Centros Comerciales En Los Lugares Donde Antes Ocupaban Las Marcas De España De Italia De Francia De Estados Unidos Ahora En Casi Todos Estos Lugares Hay Marcas O De Turquía O Marcas Rusas Hechas En Turquía Fabricadas En Turquía O En India O En China Así Es La Nueva Tendencia Y Ojalá Que Eso Podría Cambiar Si Agregar También La Oferta Del Perú Y El Tercer Sector Donde Vemos Más Posibilidades Es El Sector De Ropa Para Niños Y Bebés También Según Nuestro Estudio Que Realizamos El año Pasado A pesar De La Situación Económica Difícil Inflación Bastante Alta Pero Tanto Como En Textiles Para Hogar Como En El Sector De Ropa Para Niños Es Donde Más Se Nota La Estabilidad De Alta Demanda Lo Que Vemos Es Que Aunque La Gente Intenta Ahorrar En Alimentos Cada Vez Más Baratos Salir Menos A Restaurantes Salir Menos En General Pero No Hay Tendencia De Ahorrar En Los Costes Para Productos Para Niños Tendencia Humana General Que Los Padres No Quieren Sacrificar En La Salud En La Felicidad De Sus Hijos Así Que Esa Tendencia Sigue Muy Fuerte Y Según Diferentes Datos Estadísticos De Diferentes Fuentes Las Las Ventas De Ropa Para Niños Y Bebés Sobre Todo Para Bebés Y Niños Pequeños Hasta 7 O 8 Años No Ha Disminuido Absolutamente Nada Ahora En Rusia Con La Salida También De La Marca Italianas Americanas Francesas De Ropa Para Bebés Se Nota Una Amplia Oferta De Marcas Locales Rusas Que Usan Casi Todos Materias Primas Del Exterior Hay Muy Alta Competencia En Este Sector Pero También Debe Mencionar Que Los Compradores Rusos Que Trabajan Con Ropas Para Bebés Están Muy Abiertos A Propuestas Innovadoras Y Cuando Realmente En Este Sector Fue Donde Más Fácil Era Convencer A La Gente Por Lo Menos Considerar Echar Listas A Los Catálogos Porque Dicen Que Si Aunque Hay Mucha Competencia Y Mucha Oferta De Los Países Cercanos De Por China Pakistán Irán India Pero Falta Una Oferta Muy Innovadora Muy Original Algo Que Sea Y Bonito Y Bueno Y Seguro En El Término De Calidad Para La Piel De Los Niños Y Algo De Diseño Interesante Que Podría Alegrar A Un Niño Así Que También Importante Mencionar Que Más Y Más También Se Nota La Tendencia De Aumento De Ventas En Market Places Y En Plataformas Online Así Que Esa Esa Tendencia Sigue Igual Tal Tal Como Para Ropa Para Mujeres Y Textiles Para Hogar Tenemos Como Una De Las Tendencias Más Y Más Popular Las Prendas Con Algunos Estampados De Dibujos Animados Populares Tanto De Disney Como De Dibujos Animados Rusos También Para Ropa Para Bebes Las Madres Los Padres Prefieren Siempre Elegir La Máxima Calidad Fibras Naturales También Cada Vez Se Notan Más Importancia Los Aspectos De Protección Del Medio Ambiente Y Para Los Niños De Edad Más Alta Es Más Importante Se Pone Equilibrio Entre Calidad Y Comodidad Adecuado Para La Vida Activa De Un Niño Y Con Mínima Decoración Y Los Principales Aspectos Criterios De Selección Para Compradores Rusos Para Elegir Un Socio Un Proveedor De Ropa Para Babés Y Niños Es Si Hablamos De Una Nueva Marca Que Ustedes Quieren Introducir A Rusia Bueno El Primer Principal Sería El Posicionamiento De La Marca En Otros Mercados Luego Claro Rentabilidad Del Negocio Equilibrio Entre Precio Y Calidad Y Que El Producto Tiene Funcionalidad En Cuatro Aspectas Que Es Fácil Para Poner Fácil Para Cuidar Que Se Combina Con Otras Prentas Fácilmente Y Que Sea Muy Cómodo Para El Indio Para Que Pueda Moverse Y No Cree Ningún Tipo De Ingencia Incomodidad Si Y En Breve Hablando De Las Principales Conclusiones Que Se Pueden Sacar Es Que El Mayor Efecto De Las Sanciones Que Podemos Ver En Nuestro Mercado Es El Cambio Drástico De Rutas Logísticas Tradicionales Métodos De Pagos Que Ahora Todavía Existen Se Afectúan Pero Con Más Tiempo Y Con Coste Elevado Otro De Efecto O Otro Ejemplo De Efecto De Las Sanciones Es Salida Del Mercado De La Moiría De Marcas Europeas Americanas Japonesas Del Mercado Que Antes Creaban La Principal Competencia Para Empresas Peruanas Industria Local Cada vez Está Creciendo Más Y Más Con El Apoyo Fuerte Del Gobierno Que Incluso En Marzo Justo En Menos De Un Mes De Cuando Empezó El Conflicto Armado El Gobierno Russo La Primera Vez En La Historia De Más De Un Siglo Declaró La Industria Ligera Como Una De Las Industrias Estratégicamente Importantes Para El Estado Y Empezó A Invertir Más En Nuevas Infraestructuras De Fábricas Textiles Y Eso Como Una Consecuencia Todo Eso Crea Nuevas Oportunidades Crea Un Nicho Abierto Para Para Países Considerados No Hostiles Que No Están En La Lista De Países Que Ponen Sanciones Contra Rusia Lo Que Ya Vemos Que Esa Situación Está Aprovechada Por Países Como Turquía Egipto Irán Que Por Ese Tres Países Ya Están En Algunos Pártas Ya Tienen Algunos Niveles De Regímenes De Favorecimiento En Térmenes Fiscales Y Por Ejipto Rusia Nuestros Gobiernos Están Hablando De Firmar Una Zona Free Economic Zone Para Mejorar Las Relaciones Comerciales Para Incentivar Más A Los Importadores Rusos Importar Del Egipto Etc Lamentablemente Lamentablemente Todavía No Estamos En Esta Fase Con Perú Pero Aunque El nicho Abierto Está Muy Grande Y Crea Una Ventana Enorme Para De Oportunidades Para Empresas Peruanas Hay Que Tener También En Consideración Que Cada vez La Competencia Se Hace Más Grave Porque Otros Países Tanto De Latinoamérica Como Del Oriente Cercano Y De África También Están Intentando Aprovechar Esta Situación Con La Salida De Competidores Europeos Americanos Bueno Las Características Claves Del Mercado Hablando Muy Muy Brevisito Que Hay Mucha Población Joven Con Dinero Con Con Deseo De Seguir Las Tendencias De Moda Y Bastante Abierta A Nuevos Estilos Fuerte Interés En Marcas En Tanto Marcas Locales Como En Nuevas Marcas De Otros Países El Segmento De Alta Gama Sigue Muy Fuerte Las Compras En Línea Cada Vez Tienen Más Y Más Importancia Y Precio Calidad Eso Es Lo Muy Importante Los Segmentos Más Dinámicos En El Tema De Textiles Para Hogares Para Cama Prendas En Punto De Mujer Accesorios Eso Yo estoy Hablando De Accesorios Como Chalinas Bufandas Y También Gorras Guantes Bueno Realmente Para Este Tipo De Accesorios Es Donde Menos La Tarifa Arrencial Existe Y Desde La Experiencia De De Los Compradores Rusos En La Última Emersión Inversa Perú Moda Todos Adquirieron Bufandas Chalinas Mantas Y Dicen Y Dicen que Eso Es Donde Más Potencial Ven Así Enseguida Para Vender Y Prendas Para Bebés Sobre Todo De La Edad Menos De Un Año Prendas Para Bebés De Muerta Gama Es Donde Más Potencial Vemos Para Las Empresas Urbanas Bueno Para Superar El Tema Complicado De Logística Y Pagos Simplemente Lo que hay que hacer Es Utilizar Las Rutas Alternativas No Tener Miedo A Esto Y Rusia Lleva Casi Dos Años Trabajando Con Rutas Alternativas Y El Producto Si Llega A Rusia No Puedo Decir Ni Por Algún Lado Que Tenemos Menos Oferta En Las Tiendas La Oferta Realmente Hay De Sobra Hay Muchos Productos Incluso En Rusia Todavía También Hay Productos Que Están Oficialmente En La Lista De Sanciones Pero Por La Parte De Otro Pero Por La Parte De Logística Llevar El Producto De Otros Países La Mercancía Llega También Es Muy Importante Trabajar Con Clientes Rusos Que Tienen Disposición De Trabajar Con Sus Socios En Otros Países O Que Ya Tienen Cuentas En Otros Países Mejor Solicitar Pago Por Adelantado Para Evitar El Riesgo De Que Ya El Producto Está Despachado Y Por Alguna Razón Se Se Como Imposible Realizar La Transferencia El Banco Rechaza La Transferencia Etc Y Como Una Sugerencia De Nuestra Oficina Era Considerar La Posibilidad De Utilizar De Fijar Yuan Chino Como Posible Moneda Del Contrato Porque Eso También Fue Uno De Los Comentarios De Nuestros Compradores Que Como Dólar Americano Y Euro La Tasa De Cambio Es Tán Inestable Que Realmente Que Preferirían Trabajar O En Sol Peruano O En Yuan Que También Es Más Fácil Más Fácil En Yuan Porque Entre Rusia Hay Bancos Chinos Bancos Chinos Sin Ningún Problema En Dinero Al Exterior Y Eso Facilitaría Mucho El Negocio Y Rusia Ya Trabaja Con Algunos Países Como Egipto Turquía Irán Y Fijan Como Moneda Del Contrato Monedas Nacionales Que Eso También Como Una Recomendación Que Eso Podría Facilitar Mucho El Proceso De Negociación Si Por Favor ¿De Qué Tamaño Son Los Pedidos De Lana De Oveja Bueno Hablando De La Última Experiencia Yo Vi Que Algunos Importadores Han Hecho Como Un Pedido Bastante Grande De Hilados Todavía No Lo Han Realizado No Han Pagado Pero Me Han Dicho De Su Intención De Compra De 300 500 Kilos De Hilados De Bebe Alpaca Eso Es Una Empresa Que Ya Tiene Su Propia Fábrica En Rusia Estamos Bien Posicionada Aquí Empresas Más Pequeñas Normalmente Tienen Pedidos Como 30 50 Kilos Para Empezar Luego Entonces Sobre La Adaptación Del Producto Es Muy Importante Considerar Que El Gusto Si Hablamos Del Producto Terminado El Gusto Del Consumidor Ruso Es Más Para Decido Al Gusto Del Consumidor Francés Italiano Español Y Tengo Que Ser Honesta Lamentablemente El Tema Étnico Artesanía No Es Lo Que Mucho Gusta No Es Que Mucho Atrapa La Atención De Los Compradores Rusos Que Quieren Algo Menos Sin Concepto Étnico Algo Adjustes En Diseño Con Criterios Europeos Algo Muy Clásico Y Por El Tema De Que En Rusia Históricamente El Tema De Tejer A Mano Era Como Un Hobby Muy Popular Entre Mujeres De Todas Todas Las Edades Por Eso Se Disminue La Importancia Y El Valor De Los Productos Hechos A Mano Eso De Mera Uno De Los Comentarios De Nuestros Compradores En La Feria Donde Vieron Prendas Muy Bonitas Hechas A Mano Pero No Se Considera Con Tanto Valor Como Lo Consideran En Europa Por E E Más Los Rusos Prefieren Tejido Industrial Peculiaridades De Nuestro Mercado Bueno Comenzando Con Las Preguntas Tenemos La Pregunta De Shirley Ella Nos Dice ¿Qué Tan Aceptable Es Por Parte Del Importador Ruso Una Modalidad De Pago Como La Carta De Crédito Casi No Existe Esta Forma De Pago En Rusia Realmente ¿Algún Motivo Mariana Por El Que No Consideran Este Medio De Pago Como Una Opción Que Tradicionalmente Es Que Antes Yo También Trabajaba En Otro País Antes Trabajaba En Japón Realmente Y Eso También Era Una De Las Preguntas De Los Exportadores Japoneses Por Ejemplo ¿Por qué Los Rusos Prefieren No Trabajar Carta De Crédito Pero Realmente No Puedo Decir La Razón Pero Históricamente Se Ha Pasado Así Que Prefieren Trabajar Solo Con Transferencias O Bancartas Indirectas Sin Carta De Crédito Que Es Un Aspecto Cultural No Sé Pues Es Algo Que No Es Común Porque También Sé Que En Perú Por Ejemplo Usan Bastante Cheques En España Usan Cheques Lo Que Tampoco Existe Aquí Es Que No Lo Usan Ni Hace 20 Años Lo Usaban Y Ahora Y No Hay Ninguna Tendencia Para Que Empiece De De Tenemos La Pregunta De Caterine Ella Nos Consulta De Que Manera Ella Puede Contactarse Con Un Comprador Ruso Ya Es Una Empresa En Este Caso Iber Que Sea Confiable Y De Repente Hay Algún Enlace Plataforma Normalmente Podemos Ayudarles Con Asesoría De Empresas Rusas Porque Nosotros Tenemos Un Sistema Especial Para Ver Por El RUC De Empresa Toda La Historia De La Empresa Si Hay Deudas Algunos Juicios Ventas Importaciones Así Que Si Ustedes Tienen Bueno Claro Lo Primero Que Ustedes Podrían Hacer Es Ver La Web De La Empresa No Poner En Google Buscador Y Ver Qué Tipo De Empresa Es Si Hay Un RUC De La Empresa Que Se Lama En Ruso INN Que También Se Puede En La Manera Gratuita Averiguar La Información Básica De Esa Empresa En Qué Año Realmente Estaba Fundado Quién Es Ejecutivo Cuál Es El Sector De Su Negocio Cuántas Ventas Normalmente No Se Ve Pero Se Ve Si Han Pagado Por Ejemplo Impuestos O Están En Deuda O Hay Un Juicio Contra Ellos Eso Si Se Puede Averiguar Simplemente Sabiendo Solo El Y También Otra Manera Es Que También Vales Veces Nosotros Tuvimos Consultas De Empresas Urbanas Que Tenían Ciertas Dudas Para Empezar A Trabajar Con Empresas Rusas Y Pues Nosotros Pudimos Ayudarles Con Esto Hacer La Asociación Un Poco De Manera Más Avanzada Y También La Ventaja Es Que Estamos En Rusia Tenemos El Nivel A veces Personal De Con De Algunas Empresas Así Que Podríamos Realmente Decirles Si Existe Esta Marca Si Hay Tiendas Físicas De Esa Empresa También Siempre Cada Medio Año Pasamos Hacemos Prospección De Mínimo Tres Cuatro Férias De Moda En Rusia Y Que También Conocemos Bastantes Empresas Aquí Así Que Encantados Podríamos Ayudarles Con Esto Con Mucho gusto Si Pero El Primer Paso Sería Abreguar El RUC Ponerlo El Único Problema Es Que Hay Que Poner RUC En Ruso Bueno Poner I NNN En Letras Rusas Y Así Va A Salir La Información Normalmente En Inglés Ni Decir En Español No Va A Salir Nada Pues Eso Es El Unico Problema Pero El Primer Pasito Sería Abreguuar Por RUC Entiendo Marina Bueno Acá Tenemos Otra Consulta De Joel Él Nos Dice Si Es Que Exportar Algodón Prima Y Algodón Tanguis Sigue Algún Proceso De Exportación En Particular Hablamos De Hilados De Telas O Hablamos De Prendas Hilados Entendería Hilados Hilados Depende De Sobre Que País Va Estar Realizada Va Estar Realizado El Envío Si Por Ejemplo El Envío Va Estar Por Algún Lado Tras Un País Europeo Esto Podría No Necesariamente Pero Podría Crear Una Cierta Inconveniencia Porque Si Llega Rusia Del País Europeo Que Ha Puesto Sanciones El Producto De Fibra Natural Como Algodón Eso Puede Crear Problema Por Eso Mejor Elegir Las Rutas Logísticas Tras China Tras Eran Turquía Armenia Entonces Así Se Podría Llegar El Producto Sin Problema Para Alpaca Por Ejemplo No Hay Ninguna Conveniencia Sobre Esto Solo Para Algodón Que En Algunos Casos Lo Consideraban Producto Estratégicamente Importante Para El País Para No Poder Exportar A Rusia De Europa Estados Unidos Como Última Pregunta Tenemos Que Es El Que Presenta Mayor Poder Adquisitivo Hacia Que Tendencia Apunta El Consumo De De Ellos A Que Tipo De Perfil De Persona Se Refiere En Que Trabaja Por Ejemplo No Este Consumidor Final Hablamos O De Compradores Mayoristas Hablamos No De Consumidor Final Ah Del Consumidor Si Cuanto Es El Porcentaje En Todo Caso De De Estas Personas Mayor Cuanto Por Ejemplo Ingreso Más O Menos Tiene Bueno La Clase Mediana Es Algo No Tan Sólido Como En Europa O Estados Unidos Es Algo Que No Diría Que Recién Empieza Pero A veces La Discrepancia Entre Diferentes Niveles De Clase Media Es Bastante Fuerte Yo Diría Que Depende Por Ejemplo Una Clase Mediana Mediana En Moscú Para La Sociedad En Una Ciudad Pequeña Eso Sería El Nivel De Persona Rica Por Ejemplo Si Alguien Cobra Dicamos 3000 Dólares En Moscú Eso Ya Se Considera Nivel No Muy Rica Pero Bueno Nivel Mediana Clase Media Muy Sólida Pero Esto Ya En Otras Regiones Sería Otra Cosa Cuando Hablamos De Productos De Premium Y Sobre Todo De Clase Mediana Yo Hablaría De Ingresos Promedio Mensuales Sobre Dos Tres Tres Mil Dólares Para La Persona Y También Teniendo En Caso Los Costumbres De Los Rusos Que Si El Costumbre No Es Tanto Ahorar Como En Los Países Por Ejemplo Como Alemania O España Pero Es Más Ser Improvisado Y Seguir El Deseo Espontáneo De Comprar Algo Así Que También Realizamos Antes Nuestra Oficina Realizó Unos Estudios Hablando De Modelo De Comportamiento Del Consumidor Ruso Y Resulta Que Consumidor Ruso Incluso Con Menos Recursos Que Tiene Prefiere Incluso Tomar Un Préstamo O Algo Pero Comprar Algo Que Le Parece Que Esta Prenda Le Va A Cambiar La Vida Le Va A Cambiar La Impresión De Otras Personas Como Le Perciben Así Que La Para Una Persona Rusa Promedio Es Muy Importante Y Hablando De Si De Poder Bueno Para Clase Media Diría Entre Dos Si Hablando Del Nivel De Todo El País Entre Dos Cinco Mil Dólares Y Claro Cuando Hablamos Ya Del Nivel De Alta Gama Esto Ya Puede Ser Bueno Hablando De Algunos Empresarios O Empleados Para Empresas Que Especializan En Recursos Naturales Nivel De Empresas Estatales Que El Ingreso Promedio Puede Ser No Menos De Siete O O O O Dólares Y Eso Es La Gente Que Antes Compraba Mucho En Sus Viajes Afuera De Rusia Y Ahora Como Y Cualquier País De Europa Solamente Con Serbia Tenemos Conexión Pero Con Ningún Otro País Dentro De Unión Europea No Existen Rutas Directas Con Rusia Entonces Hay Que Viajar Por Dubái O Estambul O Bahrein Bueno Eso Ha elevado El precio Triple Mínimo Y También El Tema De Visa Ahora Es Mucho Más Caro Dan Visa Por Muy Poco Tiempo Si Antes Podían Dar Por Que La Mujería De La Gente Prefiere Simplemente No Viajar Al Exterior A Unión Europea Por Complicaciones Del Tema De Visa De Schengen Pero Entonces El Dinero Que Tenía Prefiere Gastar Dentro Del País Esto Es El Tema Que Podemos Considerar Como Una Ventaja Realmente Para Para Nuevos Productos Del Perú Que Ahora La Gente Viaja Menos Pero También Quiere Gastar Dinero Para Las Prendas De Calidad Bueno Para Ya Finalizar Y Agarrando Una Última Consulta Nos Dicen Si Es Que Existen Oportunidades Comerciales Entre Perú Con Rusia Vigente Y También Si Rusia Tiene Oportunidades Comerciales Actuales Con China Rusia Tiene Muy Fuerte Colaboración Con En Todos Temas Logísticas Fabricación De Prendas Fabricación En Todos Sectores De Economía Realmente Y Estamos En El Plan De Alianza Estratégico Entre Nuestros Países Ya Hace Tiempo Hace Tiempo Con China El Aspecto Comercial Está Creciendo Cada Vez Más Así Que Yo Diría Que Es Muy Importante Considerar La Posibilidad De Usar Yuan Como Moneda Común Para Hacer Negocios Con Rusia Porque Realmente El Tema De De Inestabilidad Muy Preocupante De Dólar A Rublo Es Algo Que Preocupa Muchísima Gente Y Como Dije Rusia Y Perú No Tiene Aunque No Tiene Un Acuerdo Comercial Pero Lo Bueno La Tendencia Positiva Que Podemos Ver Como La Oficina Comercial Del Perú En Rusia Es Que El Gobierno Ruso En Otros Sectores Todavía Pero Por ejemplo En Sector De Importaciones De Vino Favorece A Los Países No Hostiles Con Más De Doble Menos Tarifas Arancelales Para Para Su Mercancía Así Que Por ejemplo Ahora El Vino De España Cuesta Por Aranceles Cuesta Más Casi Doble Que Vinos De Chile Por Ejemplo De Argentina Y Cada Vemos Más Y Más Iniciativas Del Gobierno Ruso Para Favorecer Los Países No Hostiles Neutros Y Esta Tendencia Creo Que Va Estar Creciendo Y Eso Crea Nuevas Oportunidades Para Nuestros Países Y También Es Muy Importante Claro El Contacto Directo Con Las Empresas Como Pero Sería Muy Buena Idea Conectarse Por Las Primeras Veces Por Una Video Llamada Por Zoom Por Skype Para Conocer Directamente Las Necesidades Del Potencial Cliente Y Hablar De Todo En La Manera Directa Pues Así Que Si Cualquier Duda Lo Ego Con Mucho Gusto Yo Compartiría La Presentación Con Ustedes Y También Podría Atender Sus 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 Por Correo Electrónico O En Otra Manera Realmente Que Lo Más Importante Es No Seguir La Tendencia General No Creer Todo Lo Que Puede Ser Considerado Como Una Imposibilidad Total De Trabajar Con Rusia Que Realmente Las Circunstancias Si Son Muy Difíciles Complicadas Pero Ya Muchas Veces Muchísimas Veces En La Historia Rusia Ha Pasado Por Temas Por Crises Y Somos Diría La Gente Muy Innovadora Para Crear Nuevas Innovar Nuevas Cosas Para Evitar Para Crear Unas Alternativas Y La Gente De Negocios Está Dispuesta A Seguir Haciendo Negocios Hacer Ganancia Y Eso Es El Tema Primero Principal Realmente Y Como Un Feedback De Nuestros Compradores De La Mención Inversa De Compradores Rusos En Perú Moda Podría Decirles Que Toda La Gente Estaba Absolutamente Encantada Con El País En General Con La Actitud De Compradores Que Les pareció Muy Cálida Muy Muy Bienvenida Se Sintieron En Casa En Perú Y Dijeron Que El Producto Que Vieron Que Antes Habían Comprado Mucho De Italia Realmente Estaban Muy Impresionados Con La Calidad De Prentas De Telas De Alpaca De Algodón Pima Porque Lo Que Antes Rusia Compraba Como Saldos De Almacenes En Italia Ahora Ven El Producto No De Saldos Pero El Origen Y Estaban Muy Impresionados Tanto Con La Calidad Y También Con Muchos Mejores Precios De Lo Que Antes Habían Comprado De Países Europeos Así Que Realmente Vemos Un Nicho Abierto Para El Perú Para Aprovechar La Situación Actual Y A Pasar De Todas Dudas Dificultades Por Favor Si Hay Una Pregunta Nosotros Así Que Aquí En Rusia En Moscú Estamos A Disposición Y Vamos A Hacer Máximo Esfuerzo Para Facilitar El Negocio Entre Nuestros Países Y Realmente Yo Personalmente Quisiera Mucho Ver Más Producto Peruano En Las Tiendas Que Es Muy Es Una Pena Que No Está Representado El Producto Peruano En Tantas Cantidades Como Se Merece Así Que Les Deseo Mucha Suerte Tener Valentía Trabajar Con Un País Tan Lejano Tan Desconocido Pero Para Eso Estamos Aquí Trabajando Estamos A Su Plena Disposición Y Esperemos Ser Muy Útiles Para Ustedes Poder Ayudarles Apoyar En Todas Las Etapas Así Que Muchísimas Gracias Por Su Tiempo Disculpa Por Algunos Problemas Técnicos Que Tuvimos Por La Demora Muchas Gracias Por Su Atención Cualquier Respuesta Cualquier Pregunta Duda Por Favor No Duden De Comunicarse Conmigo Muchas Gracias Gracias